¿Rendimiento en este material? ¿Comentabas que lo has ensilado o lo has empacado? El primer año lo ensilamos. ¿Más o menos qué rendimiento te dio? ¿Cuántos remolques de 3 toneladas te dio aproximado? Nos dio más o menos como... Aproximadamente salieron 25 remolques de 3 toneladas. En un hectare y medio, dos hectares cuando es mucho. Ok. ¿En cuanto a cantidad de pacas por hectárea? Pues aquí son como 12 hectáreas. 12 hectáreas en total y nos dieron 10 mil pacas. ¿10 mil pacas? 10 mil pacas. ¿Aproximadamente 9.50 mil pacas por hectáreas? Por hectáreas. Por hectáreas. Perfecto. ¿Usted recomendaría este índido cobra aquí a la zona, a los productores de la costa de Chiapas? Claro. ¿Por qué lo recomendaría? Mira, aquí en la costa vivimos 6 meses de seca y 6 meses de agua. Los 6 meses de seca es cuando lo empacamos, obviamente, no en tiempo de seca. Y tiene un rebrote muy violento este secante. Ok. ¿Comportamiento en época de estiaje de los 6 meses de comenta de seca? Muy bueno. Empacándolo, yo todavía le sigo metiendo el ganado en tiempo de seca. O sea, cosa que con algunos otros no lo pudiéramos hacer. Con el centímetro. Lo corta, por aquí lo cortamos con el cortador, la nueva centímetro, la chompe. Y a los 20 días, menos de 20 días, ya tenemos una cuarta, 20 centímetros de rebrote verde en tiempo de seca. O que cualquier otro pato, otro pato, no seca. Este sí, puede preguntar lo que Mario dijo. Con Luis Massa, con cualquier persona de ahí. Vinieron a verlo cuando estábamos empacando. Y pues ya ves que las empacadoras a veces fallan y cualquier cosa. Cuando ya habíamos empacado esto y nos pasamos hacia allá, unos 8 días, aquí ya estaba verde. Y ya todavía estábamos empacando. Excelente. O sea, ahorita Freddy, están para... Ahorita ya lo van a dejar para empacar. Ya lo van a dejar para empacar. Le acabo de sacar el ganado. Ganado, sí. O sea, que le meten ganado. Le metí las vacas de leche aquí, le metí 200 vacas. 200 vaquitas de leche aquí. Excelente, pues, muchas gracias. Gracias por su comentario. No, no, al contrario, gracias a ustedes. Gracias.